Hola Viviana, a toda la gente, acá estamos, y sí, preparados, así que es un desafío para mí también, algo nuevo, pero estoy tranquilo por el hecho porque son inocentes, y la energía que tienen y la luz, así que creo que voy a aprender un montón con ellos, me van a enseñar, y esto va a estar muy bueno. Bueno, muy bien, es un programa de niños, que hacen los niños, la idea es que, bueno, usted los va a guiar, pero que los niños entren en el mundo, en sus mundos, y que se cuenten esas anécdotas, es así, ¿no? Totalmente, lo que estamos buscando es que ellos empiecen a estar un poco en el tema de la radio, de la tele, la comunicación, y vaya a saber, por ahí llegamos a descubrir un talento, es la edad, diría yo, porque tienen más o menos entre 10 y 11 años, y también queremos ver cómo están, por más allá que tengamos nosotros información, como vienen ahora, con un chip, como decimos mayormente, y creo que va a ser así, entonces queremos descubrir cómo están actualmente los niños, y por eso les damos un espacio. Vos sabés que, hablando de chips, lo consultábamos una vez, haciendo notas en las escuelas, con profesionales, porque, viste que antes agarrábamos un teléfono, nosotros no sabemos ni cómo se prendía, ahora los chicos agarran y saben todo, y está comprobado científicamente que ya nacen con esta nueva modalidad tecnológica, ¿no? Totalmente, a partir del año 2000, los chicos que nacieron, de ahí en adelante, ya están totalmente en otra era, con un cambio totalmente muy diferente a lo que nos ha tocado a nosotros, así que... Vienen programados. Prácticamente programados. La vez pasada estuvimos en la 101.9, me visitaron, y yo dije, bueno, vamos al corte, y salió la otra y me dice, vamos al break, y yo le quedé mirando así, ¿cómo que break? Y bueno, no se utiliza más, eso del recreo, o el corte, o algo por el estilo, como una pausa. Nosotros lo conocemos en trabajo periodístico, ¿hacemos un break? O hacemos una pausa, vamos al recreo, como dejar todo eso, ¿no? Al break, por favor. Ah, bueno, sí. Usted usa la palabra recreo y... No, 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 no. No entienden. Directamente usan otros términos, están en otra onda, como decimos. Así que es un programa donde vamos a descubrir talentos, que estoy muy seguro, van a dibujar, pintar, cantar, bailar, pero más allá de todo eso, lo que buscamos es que salga algo productivo, que dejen un mensaje. Así que por programa vamos a buscar un tema para desarrollar, porque tenemos una hora. Entonces, también el tiempo sabemos de que vuela, es todo muy rápido, pero creo que sí, va a estar interesante. Omar, el horario, dijimos ya el sábado, el horario, y bueno, es una producción de Mauricio Montejano, ¿no? Totalmente, de él quería hablar, porque vuelve a estar en el medio, está apostando a esto. Él detrás, sería como el productor, me convoca para esto. Bueno, me pareció interesante por la onda que hay también con los chicos. Así que el horario es de 16 a 17 horas.